Hola youtuberos, bueno hoy día les voy a presentar el ESET Smart Security 8, aquí está el link del crack Bueno, lo primero que vamos a hacer es meternos a la página oficial de ESET para poder descargar la versión oficial Ahí está ESET Node32, ahí está Ok, bueno acá está la versión latina, la oficial Bueno, aquí tenemos dos opciones, que tenemos la que descarga el producto ESET que has adquirido y el que es de 30 días Bueno, en este caso la descarga del producto que has adquirido es como si yo tuviera una licencia oficial de ESET, o sea como si lo hubiera comprado Y la otra es la prueba de 30 días, que ya conocemos Bueno, la recomendable no es la prueba de 30 días, sino la descarga de ESET que he adquirido Nos metemos aquí, aquí tenemos usuarios de hogar, tenemos empresas y organizaciones y usuarios mobile Bueno, lo que nosotros vamos a usar es la de usuarios de hogar, así que nos metemos ahí Ahí está Bueno, aquí tenemos varias versiones, tenemos para Mac, para Linux Bueno, lo que nosotros vamos a usar es la de PC users De acá tenemos el ESET Smart Security 8 Y también tenemos en su otra versión, o sea estos son instaladores más que todo Bueno, el primer instalador que pesa 1.2 MB es un instalador online Bueno, este solamente te va a descargar el programa mediante otro programita Bueno, en este caso aquí nosotros lo que vamos a bajar es el 69.8 MB, que es este Bueno, y acá está el paquete completo ya, pues no, este es un instalador manual, así que lo vamos a descargar Bueno, y me sale esto, pero bueno, es porque yo ya lo tengo, ya lo descargué Así que bueno, ustedes van a salir esto Bueno, este es IDM, ¿no? Lo descargan y ya está, ¿no? Bueno, y esperamos que se descarguen, y bueno, pero yo no lo necesito porque ya lo tengo, ¿no? Acá está, claro Bueno, entonces este, lo que vamos a hacer Bueno, lo que vamos a explicarle también un poco es que acá los usuarios de empresas Acá hay varias cosas, como el SET Endpoint, tenemos este administrador remoto, Business, Linux, este Tenemos, mira, SharePoint, tenemos varias cosas Y el crack que les traigo también sirve para las diferentes versiones que tenemos acá Como por ejemplo Mac, bueno, este que es Endpoint Security para usuarios, 24 bits Bueno, acá tenemos una gran variedad de soluciones de SET Pero nosotros vamos a usar la de usuarios de subareños Porque es la que nosotros, este, más manejamos, ¿no? Y más conocemos Bueno, aquí está el link del crack, lo que vamos a hacer es copiarlo Lo pegamos, una nueva pestaña Y bueno, acá lo clásico, pues, ¿no? Esperamos 5 segundos nada más A que, este, pase la publicidad, pues, ¿no? Bueno, y ahí están los 5 segundos, ya se entró publicidad Listo, nos llegamos a Mega Bueno, aquí en Mega solamente lo vamos a descargar, ¿no? Si se harán cuenta, el nombre del archivo es el mismo que yo tengo acá Bueno, este, vamos a descargar Esperamos que se inicie Bueno, la descarga es bastante rápida porque no apresa mucho, ¿no? 181kb, que es este mismo que tengo acá Si se harán cuenta, es el mismo archivo TN1.4.2.3 Es el mismo Sí, bueno, así que no tengan miedo en bajarlo No hay ningún problema, no hay ningún virus, nada Bueno, ya que tenemos los programas bajados Simplemente vamos a doble clic para instalar el antivirus Bueno, acá como les sigo explicando Acá hay de todo tipo de De... Versiones que podemos utilizar CyberSegurity, que es para Mac El antivirus, que es para Linux Acá son sus versiones para Usuarios Mobile, Smartphones, Android El rollo del Pocket PC Para tantas cosas, ¿no? Que nos da, que nos da veces Para todas estas sirve el Crack Bueno, ya vamos a comenzar con la... Con la administración de una vez, ¿sí? Ok Bueno, aquí le damos, bueno, en siguiente Acepto los términos y condiciones Listo Ah, bueno, acá, el que es ser parte de S-S-Live-Ride Que dice recomendado Le sugiero que lo quiten, que no lo marquen ¿Por qué? Porque S-S-Live-Ride es una plataforma Que se puede usar para poder monitorear Varios computadoras En este caso, si por ejemplo Tuvieras cuatro computadoras en una casa Y tú instalas el S-S con esta opción El Live-Ride Entonces, en la página En el portal de S-S Hay una parte donde dice S-S-Live-Ride Que a la hora que tú te registras Cuando haz comprado una licencia original Por supuesto Entonces te registras Y S-S te da un username y password Con este vas a poder acceder a la plataforma Y ahí vas a poder monitorear Las dos, tres o cuatro computadoras Que tú tengas, ¿no? En tu casa, como te digo Y ver si es que tal vez necesita Un mantenimiento o alguna cosa Por ejemplo, mira, vamos acá a la plataforma de ESET, que es ESET LiveCrate Aquí está, esta es Como te he explicado, acá en esta plataforma tú te vas a poder loggear Y vas a poder entrar y monitorear estas computadoras que te estoy diciendo Pero no es recomendable cuando nosotros usamos el programa pirata ¿Por qué? Porque ESET está teniendo como que participación dentro del software que tú tienes instalado en tu computadora Cosa que no nos conviene, porque así puedes editarnos más rápidas las licencias Que no son del todo legales, ¿no? Pero sí funciona Y bueno, por eso es que yo no lo recomiendo Siguiente Bueno, acá evitamos la detección de aplicaciones de potencias multidimensionales Listo Instalamos Bueno, y lo único que vamos a hacer es esperar nada más Esto se demora de 5 a 10 minutos, hasta 15 minutos, depende de la velocidad de tu computadora En este caso nos queda solamente esperar Alguien me pidió que subiera yo este, el crack para el ESET Smart Security 7 Bueno, el ESET 7 me dijeron, ¿no? Pero la verdad Yo este Me gustó la versión 8 que es la última que he bajado Y bueno, preferí hacer la del ESET Security 8 en vez de la 7 Porque es la última versión que he avanzado a veces, ¿no? Bueno, es por eso que hice este video En este caso Yo tengo 32 bits, así que he bajado por eso la versión de 32 Aunque aquí también tenemos la del Antivirus 8 Pero el Antivirus 8 no es tan completo Si tú quieres un buen antivirus Y tú quieres que te proteja tanto de internet como de tu computadora Te recomiendo el Smart Security 8 Porque el antivirus solamente protege tu computadora, nada más En este caso si bajarías algún software y esto se pervendría con un troyano desde internet No lo detectaría Lo detectaría cuando ya esté en tu PC ahí recién Más no cuando lo estás tratando de bajar a internet En este caso lo más seguro y sí lo haría Y es por eso que descargué eso Ahora, este programa que estoy usando Este se llama IDM Y ya lo he subido también, es un acelerador de descarga Bueno, yo tengo un internet acá de 1 MB Y está bajando bastante rápido 181, casi, bueno, esto está por ahí, ¿no? Bueno, ahorita se me acaba de lajear la máquina, creo Bueno, la cosa es que se descarga bastante rápido con este programa Trata de captar todo el ancho de banda para poder bajarlo Este programa ya está en mi canal, ya lo he subido en la última versión El parche que les he subido por si acaso en IDM en este programa Sirve para la versión actual y para la versión anterior Yo subí la versión 6.21 si no me equivoco En subwild 20 y tanto, no me acuerdo bien Pero bueno, ha salido la última versión del IDM Que también funciona el patch que yo les he subido Y es recomendable porque funciona bien, funciona muy bien Lo único que nos queda es esperar Y acá se están copiando los últimos archivos de ESET Bueno, sé que he estado desconectado Como un par de semanas que no he subido ningún video La verdad es que he estado bastante ocupado y no he podido subir los videos Pero ahora sí, ya tengo un poco más de tiempo libre Y voy a tratar de subir los videos lo más rápido que se pueda Lo más cotidianamente Bueno, ya se está terminando de instalar Ahora, siempre les recuerdo, ¿no? Como siempre yo, este, siéndoles presente De que traten de bajar siempre los programas de las páginas oficiales Ya que es mejor, ¿no? Y uno tiene mayor garantía de que es el programa real, ¿no? Y no es ningún programa que... Que nos están, este, dando otras personas Tal vez modificado con algo encima, ¿no? O algo encriptado Prefiero hacer eso Yo les recomiendo que hagan la misma Bueno, no quiero esperar nada más, pues Ah, y por favor, este, escríbame ahí abajo Que programas quieren, que programas necesitan Cualquiera Bueno, aquí ya tengo instalado el Ketsub No sé si es que lo ven acá, en la parte izquierda de mi computadora Dice, Ketsub 2014 Es un programa de... De... Para poder crear estructuras Pero es mucho más sencillo Más fácil de instalar y más fácil de usar Y no tiene, no usa demasiados recursos tampoco Bueno, ya no queda esperar nada más Publicando la información, quitando copias de seguridad Y bueno, ya está prácticamente instalado Solamente faltan algunas cosillas nada más Y ahí está Ahí ya está terminando Bueno, ya van 9 minutos de video Bueno, es uno de los videos más largos que he hecho Bueno, ahí está Le damos a finalizar Bueno, listo Esperamos que se inicie Ahí está La red me la... Bueno, yo la pongo red pública Siempre la red internet que yo tengo Ahí está Bueno, cuando nos sale esta ventana para activar el producto Le damos a activarlo Listo Ahora Lo que vamos a hacer Es este... Ahora Entrar el antivirus Vamos a desactivarlo temporalmente Le damos a desactivar tanto el antivirus como el firewall Firewall también Aquí se actualiza un poquito Ahí está Firewall también 10 minutos Ahí está Adentramos al antivirus Vamos a abrirla Ahí está Configuración Vamos a deshabilitar Todo menos el hips El hips es el que controla los procesos de memoria Así que ese lo vamos a dejar ahí ¿Sí? No lo desactiven Bueno, lo que vamos a desactivar ahora es el protección anti-estados 10 minutos La ventana Ahí está 10 minutos 10 minutos 10 minutos Listo Una vez que lo tenemos así Lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a instalar el programa En cualquier clase Este es el programa que bajaron Bueno Extraemos Ahí está Ya lo tenemos aquí abajo Lo único que vamos a hacer es instalarlo Y listo Vamos a instalarlo Ahí está Español Ok Siguiente 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 Instalar Ya Ahora Ojo Tengan cuidado No lo vayan a ejecutar ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no lo va a editar como virus ¿Ok? Termino ¿Por qué? Porque como es el mismo parche de ese Pues lógico que lo va a detectar como virus el mismo ese ¿No? Bueno Listo Le va a salir un icono parecido a este Bueno Este es mi único icono que le va a salir Ahora vamos a ese Herramientas configuración avanzada Y bueno Aquí nos vamos a internet Acá vamos a protección acceso a la web Entramos acá Administración Direcciones urls Acá vamos a agregar dos direcciones El asterisco Tuquero Punto Asterisco Aceptar ¿Por qué? ¿Sabe por qué ese nombre? Porque ese es una de las urls Donde el programa va a conectar Y va a bajar las licencias Ahí ese es un servidor ¿Si? Ahí están las licencias Bueno Vamos a aceptar Vamos a agregar otro Que también es asterisco Teneo 12 Asterisco Bueno Ese es otro también del cual también se va a conectar Para bajar las licencias Le vamos a aceptar Listo Ahora lo que vamos a hacer es Irnos a las exclusiones del equipo Antivirus Power Exclusiones Vamos a agregar las direcciones Teneo 12 Como del DS El Teneo 12 Aquí está instalado El Teneo 12 Ahí está Acá está Listo Lo agregamos También del DS Mismo Para que no tenga conflictos Con el mismo programa Program fans Ese Acá está Listo Ahora lo que vamos a hacer es Aceptar Estas dos son las direcciones urls Donde están instalados estos programas Para que no tenga problemas También los doy exclusiones Bueno Listo Ahora lo que vamos a hacer es Activar todo Activamos 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 Deshabilitar todo Listo Muy bien Una vez que ya tenemos habilitado Miren Acá Bueno El anti-stuff Le decimos no volver a recordarme Es lo que trabaja con el library Ya bueno Ahora Lo único que vamos a hacer es Ejecutar el programa Si Acá nos dice que tenemos que activarlo Cierto Bueno Vamos a hacer esto Vamos a ejecutar el programa Doble clic Y ahora Listo Acá te dice Que la licencia la está bajando No Bueno Ahí está Vamos a ver Ahí está Indeciendo la licencia Dice Acá dice Que error No se puede ingresar la licencia Cierto Pero eso es mentira Vamos a aceptar Vamos a aceptar Y ahí está Voy a subir la pantalla un poquito Ahí está Voila Se activó el programa Se activó el antivirus Bueno Ahí te dije que no Que el antivirus se está actualizando Nada más Que bueno Ya nos falta casi nada Así que solamente ya es actualización De datos Nada más Actualización de la base de datos El programa ya lo tenemos activado Protección máxima Acá vemos que la licencia es válida Hasta el 18 Del 4 de enero Febrero o marzo Hasta abril de 2015 Y bueno Acá Lo perfecto de este programa Es que bueno Si cada vez que Prendes la computadora El programa comienza a trabajar Se ejecuta el proceso Que está revisando la fecha caducida La licencia actual Aún es válida O sea Que el programa Está revisando cada vez que se inicia O sea Cada vez que prendes la computadora Está revisando la licencia Y cuando ve que la licencia ya está por caducar Simplemente ingresa a otra Y como ven acá tenemos una licencia Hasta Hasta hoy en el 2015 Entonces En esa fecha más o menos El programa va a insertar A otra licencia Y si por algo Ese Detectaría que la licencia Es inválida O la licencia no es válida Dentro de su sistema O en su servidor Entonces simplemente Ese lo que va a hacer Es quitar esa licencia Cierto Pero el programa Va a meter a otra Bueno Eso sería todo Y bueno Los veo hasta la próxima Suscríbanse al canal Bye bye Adiós